Alfredo Adame reacciona al nuevo romance de su ex Maripaz Fankels, sin esperárselo pero tranquilo así se mostró el controversial actor y presentador mexicano cuando durante una entrevista en el programa que lidera Gustavo Adolfo Infante le comentan que la madre de sus hijos tiene nuevo galán y es que el comunicador no perdió oportunidad de decirle a Alfredo Adame que Maripaz Fankels está saliendo con alguien más obteniendo la siguiente respuesta. De igual manera al cuestionarle si sabía del tema sin reparo se dejó claro que no. Asimismo expresó estar agradecido porque Maripaz haya encontrado novio pues eso quiere decir que ya no seguirá molestándolo y por el contrario lo dejará en paz que es lo que realmente quiere. En este sentido Alfredo expresó que todos tienen derecho a rehacer su vida amorosa. Mientras que continuó deshaciéndose en elogios para la conductora del espacio Mónica Noguera. ¿Qué necesito yo? Adame una compañera, una mujer decente, educada, guapa y creo que ahorita la única que reúne esas condiciones es Mónica. No obstante Gustavo Adolfo quiso retomar en el tema de Maripaz cuestionándole si en verdad no le enoja saber que su ex mujer está estrenando romance. Razón por la que fiel a su personalidad polémica Alfredo le cuestionó que por qué se molestaría, pues más bien si supiera de quién se trata lo llamaría para advertirle de la persona con quien está saliendo. Como se sabe Van Kels confesó que este galán es una persona que conoce hace años, cuando ambos estaban casados, pero ahora ahondarán más como hombre y mujer. Nos conocíamos en plan casados y ahorita ya estamos los dos solteros, entonces ya nos estamos dando la oportunidad de conocernos ya como hombre y mujer. Además Van Kels puntualizó que este nuevo novio no es parte de la parándula mexicana y tampoco le interesa, lo que parece demostrar que la artista aprendió la lección. Nada que ver totalmente alejado del medio, ni le gusta ni le interesa. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos vídeos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.